Un guatemalteco está en el Bayern Múnich, también la selección nacional de Guatemala presenta nuevas noticias y por supuesto tenemos que hablar de dos legionarios que ya vienen a Guatemala. Estas son las noticias del día de hoy y acá en Fútbol Quetzal te las resumiremos. Comenzamos con este video. Bueno pues señores y señores arrancamos con la primera noticia del día de hoy y es que la selección nacional de Guatemala ya presentó su lista de convocados para la Liga de Naciones. La selección nacional de Guatemala jugará este jueves 7 de septiembre ante la selección de El Salvador y es por eso que la selección guatemalteca ya presenta su lista de convocados para la Liga de Naciones ya que aperturarán este torneo ante la selección de El Salvador. Los guanacos también ya presentaron su convocatoria, esto tres días antes de que la presentara el combinado guatemalteco. Los elegidos por parte de Luis Fernando Tenaz son los siguientes jugadores. Nicolás Hagen, Freddy Pérez, Ricardo Jerez, Oscar Castellanos, Steven Robles, Jorge Aparicio, Antonio de Jesús López, Esteban García, José Morales, José Carlos Pinto, Nicolás Amayoa, Gerardo Gordillo, Rodrigo Sarabia, Carlos Mejilla, José Ardón, Alejandro Galindo, Pedro Altán, Carlos Jiménez, Renato Sequén, Nathaniel Méndez Lank, Darwin Lomb, Oscar Santis, Rubio Rubín y César Archila. Estos serían los convocados por parte de la selección nacional de Guatemala. Es muy similar esta convocatoria a la que se tuvo en la Copa Oro. Las únicas adiciones serían el jugador Cristian Jiménez, Oscar Santis y Kevin Ruiz. Además obviamente de resaltar la baja del jugador Aarón Herrera en la lateral derecha. Considero que para los juegos de Liga de Naciones esta es una gran selección de fútbol. Ayer en el partido ante la selección de Honduras, honestamente vi un partido de la selección guatemalteca bastante bueno, en donde no jugamos para nada mal. El problema es de que a los jugadores de la Liga Nacional de Guatemala les falta esa frialdad de definir cómo lo hacen los jugadores legionarios. Y considero que Méndez Lank y Rubio Rubín en la delantera aportarán muchísimo para que Guatemala, con el estilo de juego que ha implementado Luis Fernando Tena, pueda mejorar y por supuesto logre su objetivo de ganar sus dos partidos en este inicio de Nations League. Antes de continuar con este video te quiero invitar por favor que te suscribas al canal. Somos 97.200 suscriptores y el objetivo de este año es llegar a los 100.000. Así que suscríbete si te gusta estar enterado de todo el fútbol guatemalteco con noticias, opiniones y también tops de todo lo relacionado con nuestro hermoso fútbol chapín. Pasamos a la siguiente noticia y es que Nicolás Hagen y Nathaniel Méndez Lank ya están en Guatemala. El día de ayer a las últimas horas de la noche llegó Nathaniel Méndez Lank y Nicolás Hagen al país guatemalteco. Estos legionarios se suman ya a los entrenos que tendrá la selección nacional de Guatemala a partir del día de mañana, en donde también se sumarán todo el resto del equipo chapín y los legionarios. Cabe resaltar que aún falta que ingresen algunos legionarios, como es el caso obviamente de Rubio Rubín y también de Nicolás Amayoa que tuvo actividad el día de hoy. Sin duda alguna los legionarios servirán de mucho y por supuesto el simple hecho de que ya estén en Guatemala va a servir demasiado para que se acoplen, no solo a la idea de juego de tenas sino también al clima que está atravesando actualmente el país. Jugadores como Nathaniel Méndez Lank que están en un país europeo pueden sentir ligeros cambios al venir a Guatemala, que es un país con mayor altura sobre el nivel del mar, por lo cual es importante que Méndez Lank se acople de la mejor manera posible al estar en su país lo más pronto posible. Qué bueno que ya vino Méndez Lank porque creo yo que le va a servir muchísimo para saber adaptarse, para saber cómo es el clima y también, como no, para adaptarse a lo que es el aire. Porque el tema de la altura es muy complicado para cualquier jugador que viene de afuera. Méndez Lank ya sufrió una vez con el tema de la altura en Guatemala cuando recién vino al país. Ahora vuelve, pero ojalá que esta vez se acople ya, más sabiendo con lo que se tiene que afrontar, el cual es un cambio total en lo que es la altura sobre el nivel del mar. Ojalá que le vaya muy bien a Méndez Lank y Nicolás Jain que creo que será una edición más que perfecta para la solidez defensiva y también en la portería. Así que por supuesto esperemos que le vaya muy bien a nuestros legionarios y también a la selección nacional de Guatemala. Pasamos a la última noticia del día de hoy, no sin antes pedirte que dejes tu like, lleguemos a 600 likes tanto en YouTube como en Facebook. Ahora sí pasemos a la última noticia, la cual es bastante buena, ya que un jugador con raíces guatemaltecas estará en la academia del Bayern Múnich. Así como lo escuchan, estará en un campamento con el equipo Teutón. Rogelio Barrera, de 16 años, es un joven guardameta guatemalteco que da un gran paso a su carrera, ya que pasa del Orlando City de la MLS a las academias del Bayern Global. Barrera jugará en Alemania para los próximos seis meses, en donde buscará ganarse un lugar en la filial del Bayern Múnich. El guatemalteco será dirigido por Klaus Aungenthaler, campeón del mundo en 1990, y el preparador de porteros será Brent Decker, 21 veces campeón con el Bayern Múnich. Sin duda alguna es una excelente noticia, obviamente hablamos de un arquero guatemalteco que se hace sentido representado por el país chapín. De hecho, Guerreros GT502 ha mantenido muchísima comunicación con este jugador, por lo cual hablamos de un jugador el cual próximamente puede representar a Guatemala, ya sea en categorías menores o similar. Es un arquero joven que ha sido formado, la mayoría de parte de su tiempo, ha sido formado en el Orlando City, equipo de la MLS. Ahora pasa al fútbol alemán, en donde esperemos que le vaya muy bien, ya que a ver, si lo llega a aceptar la filial del Bayern, estamos hablando de que sería una noticia bomba, ¿ok? Obviamente el simple hecho de que ya empiece a formarse en el Bayern llamará la atención del equipo estadounidense, esto no tenemos dudas. Pero el simple hecho también de que sea un jugador guatemalteco, que tenga raíces guatemaltecas, nos hace también analizar la situación de que podemos convocar a este jugador muchísimo antes de que Estados Unidos lo haga, para así tener la ventaja de tener un jugador que si llega a quedarse en la filial del Bayern, pues básicamente podemos decir que por primera vez en nuestra historia tendríamos un jugador en uno de los equipos más grandes de Europa, en el Bayern Múnich. Así que sin duda alguna es una excelente noticia, déjenme ustedes en los comentarios qué piensan, cómo creen que le va a ir a Rogelio Barrera. Sin duda alguna es un gran jugador, lo que ha hecho en el Orlando en sus categorías especiales es muy bueno, pero ojalá que siga así. Es un arquero muy talentoso y veremos qué es lo que pasa con el jugador, si se queda con Guatemala, si se va con Estados Unidos, porque eso también es una decisión que él tiene que tomar, y por supuesto también si se queda en el Bayern o regresa al Orlando, sí. Pero bueno amigos, esa es la información que tenemos por el día de hoy, recordá que este video es gracias a Construye con Moisés, este es el patrocinador del día de hoy. Este video está patrocinado por Construye con Moisés, el mejor canal de remodelación de casas americanas, apoya a Fútbol Quetzal. Así que suscríbete a su canal para apoyar nuestro canal y además ver el mejor contenido sobre remodelaciones de casas. Y bueno amigos, este fue el video del día de hoy, espero que te haya gustado. Si es así, regálame un me gusta, no olvides compartirlo con todos tus amigos y suscribirte a este bellísimo canal. Recuerda seguirme en mis redes sociales, aparecemos como Fútbol Quetzal en Facebook y en Instagram, y en mi perfil personal como Fabricio en Bajo 343. Y ahora sin nada más para llegarme despido, mi nombre es Fabricio Guzmán del canal Fútbol Quetzal. Nos vemos en la próxima con un nuevo video, hasta pronto, que Dios los bendiga.